Renovate, 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 es primavera, esta 5, 92, 5, la vida es una fiesta. Muy bien, estamos en este momento reunidos, tenemos un lujo en el piso, no se falta mucha presentación, a ver, tocá un poquito y a ver si la gente te va a sacar enseguida. ¡No, no, 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 no! Ustedes, el gringo Ascue y Julio Ducasse con nosotros acá, un poquito, a ver, yo quiero escucharlos un ratito más de esto, y la señora también de Julio. ¡Espectacular! Bueno, chicos, les parece que antes de arrancar pasamos el chivo donde van a estar, el sábado, 21 a 30 horas, en Pueblo Viejo, van a estar los dos, con tu banda, ¿no? La banda del gringo. Vamos a estar con varios amigos, con Julio, con Cacho Vera, el gran exponente acá de la música del litoral, Leo Duarte, Emma Van Breda, y Quito Castro, un bajista legendario acá de Concordia. Allá vamos a estar 6 músicos tocando ahí en el escenario. Y bueno, compartiendo un espectáculo que se llama Expresión Litoral, donde contamos más que nada la identidad de esta región, viste, cómo se componen desde la música, todos los ritmos que componen el folclore de esta región, así que tocamos chamamé, chamarrita, rasguido doble, y bueno, y contamos también historias, cómo se toca en cada provincia la música del litoral, así que... Todos los estilos, los estilos musicales... Todos los estilos, bueno, recorremos, recorremos todas las provincias del litoral. Este último disco tuyo es Electro Litoral. Sí, no, ese fue un disco que fue una búsqueda que empezamos a hacer con la música electrónica y fusionando con la música del litoral, pero no es lo que toco en mis shows. Ajá. Eso fue una... Sí, una fusión que hicimos más que nada para incursionar, para investigar. Algo tuyo, algo propio. Sí, sí, pero no es lo que hago, en los shows tocamos con una banda acústica, si se quiere. Claro. Y Julio, bueno, acá Julio es conocido en todo Concordia. Es buenísimo. Si no pasaste por el boliche de Julio, no pasaste por Concordia, es como vos tenés que ir al lago, a las termas, al boliche de Julio, si no. Esta vez saliste del boliche. ¿Salís seguido? ¿Vas a tocar a otros lados seguido? No, vos sabés que yo había hecho, digamos, un corte, yo antes andaba de músico y vivía viajando, casi que no estaba en Concordia y bueno, después me asenté un poco con el asunto del boliche que empecé a laburar y con la peña y eso, me salió el programa en Radio Lete 15, La Huella y ya es como que me quedé un poco y ya con la iniciativa acá del amigo Pancho, empezamos a salir de vuelta a tocar, ¿no es cierto? Y este fin de semana tuvimos San Jaime de la Frontera. Ajá. ¿Vos vivís, estabas viendo ahí? Yo, sí, me crié ahí, viví casi toda mi vida en San Jaime de la Frontera y bueno, el fin de semana pasado hicimos viernes y sábado, tocamos ya en San Jaime, fuimos con toda la... ¿Con toda esta banda? Con toda la delegación. En San Jaime hace la fiesta del pavo, ¿no? No, el cordero. Antes de hacer la fiesta del pavo. En enero. Sí, llegamos nosotros primero, antes que él, fuimos al hotel y nos atendió una señora, nos esperó una señora y llegamos nosotros y nos dicen que andamos acá, no. Y somos los músicos, somos los músicos del Pancho Ajuele que nosotros somos. Y la señora nos miró y dijo, ah, dijo, pero yo pensé que iban a ser jóvenes. Lo mató. Yo me imagino que la historia de esa debe tener un millón adentro del muchacho, ¿no? Un millón. Y también tengo una vez a la esposa de Julio Bosch, ya harta. Diana, igual. Diana, sí. Vicky, en realidad, Vicky. Harta de escucharlo ya. No, no, no. Todas las guitarras, todo, ya está. No, pero como siempre, digamos, tienen una nueva, ¿viste? Sí, qué bueno. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Que tengan ese humor. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te decimos? Pancho, gringo, Francisco. Gringo. Gringo me dicen la mayoría de la gente. No sé por qué. Es que sí, como ustedes quieran. Yo creo que yo tengo una pregunta particular, algo que quisiera arrancar para que cuentes un poquito a vos. ¿Quién es Tito Batalla? Bueno, Tito Batalla fue mi maestro, el que me enseñó a tocar el acordeón. Nosotros primero vivíamos en la zona rural de San Jaime, a 15 kilómetros del pueblo, en un lugar que se llama Distrito Tatutí, porque es un arroyo que pasa por ahí cerca del campo. Siempre, mis padres ya vivían ahí antes de que yo nazca. Y bueno, siempre me conmovió, ¿no? El acordeón y la música, más que nada la música del litoral o la identidad de esta región. Nosotros en mi familia somos muy provincialistas. Sí, pero en tu familia nadie tocaba. No, no, nadie tocaba. Y bueno, me conmovió siempre el sonido del acordeón, porque el acordeón, aparte cuando sos chiquito, te llama la atención, porque el acordeón son vibraciones, ¿viste? Todo esto te transmite una vibración en el cuerpo. Entonces, la primera vez que vi un acordeón dije, no, eso, pero yo tenía 5 años. Y veía el acordeón, lo escuchaba y me emocionaba, pero me caían las lágrimas. O a veces en el campo teníamos una radio porque no había luz y escuchábamos LT15, los chamamés que pasaban y yo escuchaba las músicas que hablaban de Entre Ríos, pero con 5 años se me caían las lágrimas a las 7 y yo me emocionaba cuando hablaban de mi provincia, cuando tocaban las chamarritas, ¿viste? Y pasaban, me parecía. Y bueno, ahí cuando tenía 8 o 9 años empecé a ir con el maestro, con Tito Batalla, con una acordeoncita así, chiquitita, y la ponían en el canasto de bicicleta. Hola, ¿para usted también? Yo te quería contar una historia del boliche de Ucasa, porque el padre del Pancho iba al boliche de Ucasa a jugar truco, era amigo mío, íbamos junto a la escuela y un día él siempre iba, y un día apareció con él, que era chiquitito, y me dijo, ché, ¿sabes quién puede enseñar a tocar acordeón a este gurí? Sí, me quiere aprender a tocar acordeón, y era el Panchito, y hace 25 años, todavía no aprendió, no perdemos la esperanza. Si quieren mandar profesores al 4... Y lo vimos el sábado, ¿no? Al Tito. Y el sábado estuvimos con el Tito, Batalla. Él viene acá, sigue, está... No, lo iba allá, pero cuando nosotros vimos el sábado tocar allá San Jaime, lo vimos y... Debe ser increíble para él también, ¿no? Sí, pero para mí... Porque no es común, en realidad no es tan común, recién estábamos hablando, yo les contaba con Pedro Rossi, que también está con el tema del folclore, de la música, el chamamé y todo eso, y es increíble como vuelve, como volvió todo ese tipo de música. Está volviendo, sí. Y a la gente le gusta mucho, incluso también el tango. Yo pienso que lo está descubriendo la gente, ¿viste? Porque el chamamé... La generación. El chamamé, la gente acá en esta zona litoral, ya nace con el chamamé en las venas, y por ahí no tiene dónde escucharlo o dónde descubrirlo, y por ahí, qué sé yo, es un ejemplo, se va al boliche y casi lo escucha y le gusta el chamamé, lo empieza a conocer. Yo creo que aparte se está como... como asumiendo, como aceptando, tendría que ser, porque antes como que vos decías, no, fue el culo para una generación, decías, no, eso no. Y ahora empieza a gustar, incluso también hablábamos del tema del tango, la otra vez fue un chico, Gonzalo Zahola, que también estuvo en Pueblo Viejo, lo trajimos acá, lo fuimos a ver haciendo el tango a rabalero de los años 30. Es la gente como, se los chicos de nuestra, cómo se los saben los temas. Sí, sí. Se los saben, los canten, les gusta, aplauden, piden más, y eso está bueno, o sea, volver, salir un poquito de la música tan... y moverse en estos lugares. Sí, sí, nos estamos dando cuenta como sociedad, estamos avanzando en eso también. En los últimos años, creo que la gente, todos nos empezamos a dar cuenta de la importancia, de tocar nuestra música, de tocar, como decía Atahualpa, Chupanqui, uno toca como vive. Entonces, a todos nos está cayendo la ficha, como dices. Y siempre te relacionaste con el mismo estilo de la ser, siempre te relacionaste con el chamamé, con la música de acá, siempre en el mismo estilo. Sí, digamos, toco varios otros géneros también, pero lo que me conmueve y los elementos que uso para hacer mi música son los de la música del litoral. Es decir, para que entiendan, este país tiene muchas regiones, el norte, el cuyo, bueno, el norte, el litoral, y cada región tiene sus propios paisajes, la gente habla de una manera distinta, en el norte hablan así, porque ellos viven entre montañas y la forma de hablar de ellos es así. Y es más lento, y mira, toca una samba, Julio, un poquito, hace un rasguido de samba, fijate la mano como hace, viste la mano como hace, sube y baja, como las montañas, ese es el movimiento, entonces eso es el norte, y acá, fíjate, toca una chamarrita, por ejemplo, eso es el litoral, el agua, viste, mira la mano como hace la... Entonces, ese es el sonido que identifican, y eso parece que si uno toca como vive, decía Atahualpa, eso en realidad. Entonces, bueno, cada región tiene su música que le identifica, y por eso nosotros tocamos como hablamos, como vivimos, y cada ritmo que compone esta música del litoral tiene eso, esos elementos del paisaje y de la idiosincrasia del hombre del litoral. Sí, está bueno, también está bueno para incursionar como, yo estoy muy, eh, quiero saber esto del electro litoral. Bueno, eso después lo vamos a pasar un... Eso acá no lo podés, pero me falta el electro, básicamente. Claro, claro. Me falta la parte del electro. La esencia es la misma, la esencia es la misma. Los temas son, además yo grabé un tema de Julio, que se llama, que él hizo con músicos de... ¿Vos sos compositor también? Hice unos temas, junto con Changuito Medina, que es un músico de Ferra, que yo tocaba con él, y... Ajá. El Lázaro Blanco fue un tema éxito. Claro. El Lázaro Blanco es el santo pagano acá, es como el cauchito Gil de Entre Ríos. Y bueno, tiene un chamamé que él compuso, y yo toda la... desde que tengo 10 años toco ese chamamé, y bueno, lo grabé también en el formato este de electro litoral. Y yo sé que me pasó que un día, me llama un amigo que estaba en Palermo, en un pub, y me dice, ¿vos sos que estás sonando acá? No, no, no te escucho nada, me pone así, sonando Lázaro Blanco, y... Porque es eso, viste... Francisco, te iba a preguntar, si hablamos de folclore, ¿no? Que vos me decías que hay distintos ritmos de folclore, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué vos me decís que en la parte de Cuyo es un estilo, acá en el litoral es otra? Claro, en el norte ahí, el folclore del norte está chacarera, samba, esos son los ritmos que componen el folclore de esa región. Si bien todo es folclore, el tango también, bueno... Claro, sí, sí. ¿Pero cuál te gustaría? Y de acá, del litoral con el que más me siento identificado es con el chamamé. El chamamé. Es un ritmo sumamente rico y en el chamamé hay algo que se llama polirritmia o virritmia, que es, es decir, todos los ritmos, para explicarlo de alguna manera, tienen una estructura, ¿viste? Entonces, por ejemplo, no sé, el yotti, que es un ritmo también que trajeron nuestros inmigrantes, es un ritmo en dos cuartos, por ejemplo, ¿viste? Claro, perfectamente, bueno, eso está en los cuartos, después lo mismo que en los corridos, ¿viste? Un, da, un, da, un, dos, un, viste, y el chamamé, en el chamamé hay algo que se llama polirritmia porque hay un seis octavos y adentro hay un tres cuartos, es difícil de explicar, ¿no? Claro, sí, 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 pero se entiende, se entiende los estilos porque se escuchan. El tres cuartos sería esto, bueno, un, da, un, da, un, da, es un tres cuartos, y el chamamé es seis octavos, un, da, co, ta, co, ta, un, da, co, ta, co, ta, es como, ¿viste? Los ritmos africanos. Claro, exactamente. Bueno, y el chamamé hay eso, que está el seis octavos y el tres cuartos juntos, y eso se llama polirritmia, por eso... Y el chamamé es como polirritmia, por eso... Entiendo, entiendo Lindo, que lindo La verdad que es excelente Es difícil Aprender a tocar Como tal instrumento Por ahí la complejidad de esto Es que es difícil Entender al menos la estructura Armónica del instrumento Porque por ejemplo en el piano Vos tocas la nota do Y la nota esa negra El do sostenido El sonido Que le sigue Y en el acordeón No está distribuido así Vos tenés un do acá Y el reloj lo tenés acá Y tenés que conocer Bastante bien el instrumento Y este acordeón Que tiene botones Hay un acordeón Que se llama acordeón a piano Que tiene como un Claro, exactamente Y la diferencia De los dos ¿Por qué? O sea, ¿en qué va? Y va en que uno tiene botones Y el otro tiene piano Y si cambiamos al bandoneón Eso me lo dice serio No, y el bandoneón El instrumento Que identifica La gran vista En el tango Sí, sí, sí Pero Y tiene otra estructura Otra estructura, claro Por ahí en el acordeón La diferencia Más importante Para tocar ¿No? Este De la acordeón a botones De la acordeón a piano Es que en el chamamé Y en la chamarrita En todos los ritmos En el litoral Hay algo que se llama Pisada Que es lo que en el jazz Le dicen El swing Sí, claro Bueno, la pisada Es lo que le da el toque El sabor Entonces Por ejemplo Si vos podés hacer Ponerle ¿Viste? Pero la pisada Eso es pisar la Claro Eso es el sabor ¿Viste? Claro, exactamente Y eso por ahí Con el acordeón a piano Se puede hacer Pero es más difícil Porque Viste que había diferencia Esa pisada Es horrible Es como que sería Un coro De la primera parte ¿No? Los principales El primer punteo Y abajo Los vas acompañando Con eso Sí, sí Pero ya te digo Eso para mí Con cualquier instrumento Podés tocar Cualquier cosa Pero Bueno Yo siempre te voy a ver Los acordeones Estos que tienen botones De los dos lados Claro Cuando era chico Tocaba la verdulera Cuando me enseñaba Tito Batalla Que la verdulera Es un acordeón Que tiene 21 botones De un lado O sea Tiene dos hileras Nomás Y ocho abajo Del otro lado ¿Viste? Y se llama verdulera Porque cuando Vinieron los inmigrantes Los verduleros Tocaban arriba De los carros Con esas acordeones Los gringos Claro Que decían que los gringos Trajeron los instrumentos Por ejemplo El bandoneón Y el acordeón Yo tenía un amigo En federal Que cuando Nos tomamos Nos vino Y se nos daba Por salir Con la guitarra Y el acordeón A darse de natas Pero por los boliches Nomás Viste Y ya la mujer De él Era una gringa Y nos decía Ya se van a ir A joder Con la música Y mi compadre Le decía Bueno Y ustedes Tienen la culpa Ustedes los gringos Trajeron los instrumentos Tenían razón Tenían razón Yo me imagino Que una noche Ahí en el boliche De ser Primero para volver borracho Yo me imagino Que todo el que va ahí Es como bueno Andá Andá Ni vuelvas Mira Quedate Mañana Cuando se te pase Vemos mañana Que hacemos Es la impresión Que tengo yo O sea Como que es Muerte Lo bueno de ir Es que es un compañerismo Y una amistad sana Porque uno va Toma Aparte Se escucha buena música Juega al truco Hace amistades Con otra Tiene mucha Mística el lugar Y hacemos cosas Tan nuestras Claro Exactamente Fijate Jugar al truco Si Ni hablar Todo bien Me encanta Jugar al póker Claro Pero ahí Viste jugar al truco Y un lugar lleno de mística De historia Claro Entonces hace un tiempo Yo te contaba Que empezamos a grabar Un programa de televisión Claro Y nosotros no le damos Ni bola a las cámaras Claro Hacianla a usted Y nosotros estamos Es como un reality De boliche Exacto Y bueno invitamos grupos Y todos los programas Hay un Que sale los domingos Acá a la una Por canal dos Y en canal T5 También sale corriente Los domingos Y bueno eso Los domingos A las 13 Por canal dos Por canal dos Acá de Concordia Ah Está bien Los domingos El cuatro ¿Cómo se llama? La huella Ah cierto Cierto Y la idea surge De repente O fue un No Lo teníamos pensado Ayer Bienvenido a los oyentes ¿Te acordaste? Claro Y bueno Y trabajamos entre todos Entre amigos Vicky Schwerman Es la productora ejecutiva Julio conduce conmigo Y hace la producción Qué bueno Y yo estoy ahí Molestando Como que siempre Hubieran hecho tele Te digo Ah no sé Porque Aparte que Bueno está Julián Rebot En las cámaras Y es joven Entonces Aprovecha esa Despreocupación Que ellos tienen Claro Ellos olvidan el boliche Lo ideal es olvidarse De las cámaras Y se olvidan Ellos están en su espacio En su lugar Y Claro Así es Che Y bueno Y encima Esto purice Que graban Esto de palta Contenido Julián Rebot La Jessica Darío Morilla Darío Morilla Vos sabés que los tipos Claro Ellos tienen otra información En la cabeza Porque vienen de otro Viste Y son músicos Es como que están descubriendo También Echadame Como estamos hablando hoy No es cierto Particularmente Yo estoy descubriendo Muchas cosas Sí Yo Pero ahí hay cosas que O nombres O algo Pero ustedes son comunes Y yo no las conocía Realmente Y te digo más Me gusta sorprenderme No sé si me gusta Por ahí Meterme en Google A ver tanto Me gusta sorprenderme Me gusta que me lo cuente él Quién era para él O sea me gusta Me gusta eso Me gusta sorprenderme Y escucharlo Y hay mucha gente Que me doy cuenta Que está en la misma Que quiere empezar A incursionar Que quiere empezar A meterse Que empieza a escucharlo Sin Me parece que En el programa De contar eso De mostrarle A la gente Al menos Para que lo conozcan Hay una frase Que dice No se puede amar Lo que no se conoce Entonces Para que conozcan Al menos Igual creo que Que ayuda mucho Son dos espacios Que se dieron Tanto La cantidad De artistas Que se presentan Como la cantidad De lugares Que hay hoy Para exponer Hoy un lugar Como Pueblo Viejo Como Magma Como La Irá Cigarrera También en otro Más teatral Pero el lugar Como Pueblo Viejo Y como Magma También son Son espacios Que antes no había Y hoy la gente va Ahí para hacer Todos los días A la semana Vos tenés lunes Siempre hay algo Hay muchos centros Culturales Hoy está bueno Hoy la gente se prende Ojalá que podamos Seguir con eso Si Creo que también Hemos aprendido Y entendimos Que Lo mejor para todo Es que existan Más Más Boliche Ucasa Más Pueblo Viejo Más La Cigarrera Eso Es lo mismo Yo les digo Ojalá que haya más gente Que conozca La música Litoral Y que Es mejor para todo Viste Antes yo me acuerdo Cuando era chico Había como ese concepto Ah no Ahora todos quieren tocar Ahora Viste O uno abrió Un centro cultural No ahora todos quieren Mejor que haya más Centros culturales Que se Pero que se Sí Me parece que Son las dos cosas Las que Y que exista diversidad Viste Porque nosotros No somos fundamentalistas Es decir Yo creo que En una ciudad Tiene que haber Diversidad cultural Y que Cada músico Toque lo que Lo que sienta Y que utilice Los elementos Del género Que si No sé De rock Quiero tocar cumbia Quiero Me parece bárbaro Sí Creo que Está bueno Que Sea cual fuera El género Que uno toque Que incorpore Los elementos De su tierra Porque eso Te hace único Y eso Y eso se está dando También Yo he visto Muchos grupos Que tocan rock O que tocan Otro género Y que incorporan Por ejemplo Cuerdas de candombe Que son sonidos Viste O instrumentos De acá De esta región De Uruguay De la costa Mejor que Queen Cantar Mejor que Freddy Mercury Pero nunca Va a ser ello Porque Vos sos de acá Que concorre ¿Qué querés ser? Está bien ¿Vos viniste acá ahora? Sí Yo nací acá Sí Porque no había cesárea En el campo Dice que mamá Cuando estaba por nacer Yo se le dijo Bueno ¿Qué hacemos? Lo tenemos ahí Al moderinario El único que llegaba Al campo No sé si me está Tejudo No sé si me está ¿En serio? ¿Estás hablando? Yo lo veo Mirar Yo que confío No Dice mamá No Peor Peor todavía Aparte tiene una cara Como neutra ¿Viste? No sabes Si se está mintiendo No en serio Dice que es muy desafilado El cuchillo Entonces encaramos acá Para concordia Para concordia Y bueno Gracias a Dios Nací acá Gracias a Dios No sé qué iba a pasar Y al otro día Dice que volvimos Me contaba mamá Que volvimos ahí Al campo Y te hacía los controles En la veterinaria Claro Sí Me pesaba Toda la balanza Me pesaba la balanza Pero ella le empezó a dar Cuando es más grande Alfalfa Te me ocurren tantas cosas Pero yo no las voy a decir No es que yo nunca me enfermaba Porque Claro cuando Pues yo tengo dos hermanos más Y entonces cuando Estaban mis otros hermanos más Nacían No en serio Pero esto En serio Dice mamá Que yo era muy cabezudo Y que andaba Ahí en los corrales Con los peones Y comía tierra Y estaban ordenando las vacas Y me daba ahí Del jarro Mamá que ordenaba Claro Eso me acuerdo Por ejemplo Que tomaba Y quedaba el bigote De leche Y dice Y en eso no hay que hacer Porque la leche de vaca Hay que hervirla Y yo le metí Y dice mamá Que todas esas cosas Como que me crearon Anticuerpo Y todo eso Yo creo que Pollo creció Y bueno Y así crecimos Nosotros Sencillos Nomás Y ahora ¿Cómo se por ejemplo Para algo tan Artístico Tan de adentro Tan genuino Como es Como es La música Como hablás La corea En tu forma Con la abogacía Como tan frío Duro Si no Pero me ayudó Para organizarme Un poco Yo tenía una vida Bastante desordenada Queremos saber Los desórdenes Entre los desórdenes De los dos No me quiero imaginar Claro Porque yo Yo hice la secundaria Acá en Concordia ¿En qué escuela hiciste la secundaria? Hice en varias escuelas Porque Era desorden en serio Porque era terrible Y terminamos Con la escuela Ducasse Acá Ahí se recibió Ahí se recibió Ahí se recibió El doctorado Ah, ella No, fui a Comercio 1 Después de a Capuchino Ahí en Capuchino ¿Qué edad tenés? Tengo 28 En Capuchino Me sugirieron Que me Que me reciben Me invitaron Te invitaron a Recibarte Y ahí terminé En Los Naranjos De la Concordia Esto se tiene que conocer A Mariano probablemente Mariano Ah, sí Bueno, Mariano Está con nosotros acá Y le mandamos un besote Mirá, qué grande Igual de ahí En Los Naranjos Terminamos Y ahí nos fuimos a estudiar No, me fui a estudiar A Corrientes Capital ¿Por qué Corrientes? No es un Eh, sí, no Porque yo Obviamente A mí la abogacía No me interesaba Quería tocar Quería seguir aprendiendo Viste Con otros maestros Ahí en Corrientes Ahí se pulió En Corrientes Claro Y ahí imaginate Vos llegás con un acordeón Y el chamamé En Corrientes Es muy fuerte Es como una religión Y bueno, acá también En el norte de Entre Ríos Y bueno Me inscribí en abogacía Porque había que Justificarnos La estadía Y o sea que a mí me gusta estudiar Y tengo evidentemente Alguna Facilidad Soy medianamente inteligente Alguna facilidad Eso era sido de la leche de vaca Sí, sí, sí Todo hay que agradecérselo de leche de vaca Y coma Y así que bueno Lo que sí nunca dejé No fui estudiando Pero un desorden total ¿Y ejerces? Ejercos A la mañana Hoy por ejemplo Sí, porque yo te voy a contar Yo te he visto por la calle De... ¿Ah, sí? Tragediado No me gusta Cuando viene acá Con el mate ¿Qué usaste? Son dos personas distintas Claro, ¿no? Sí, sí Yo le mostraba La foto del Whatsapp también Con lo que ves No es el mismo Te das cuenta Que son dos personas distintas La noche le contaba yo A Pancho Una negra Lo encontró el padre Hace muchos años ¿No es cierto? En un negocio Y le pregunto por él Porque decía ¿Qué es que la vida Tu hijo Que quería aprender A tocar acordeón? Y él me dice Mirálo esta noche Por Crónica Está en el Luna Par La acompaña Ramona Galarza Estaba acá con Ramona Galarza Fijate que linda sorpresa ¿No es cierto? Que después regresa acá ¿Cómo llegaste a... A Ramona Galarza? O eso Vamos a ver ¿Cómo llegó esa voz? No, no Yo llegué porque Yo tocaba ya con un grupo De... De incorrientes Que éramos todos Teníamos 18 años Bueno, 19 Y... Y hacíamos De soporte ¿Viste? De muchos bandos Que cuando iba Teresa Parodi Y a Ramona Cantidades De Abel Pinto De muchos Andy Bay Andy Bay Y bueno Y con esos gurises Le hicimos soporte Varias veces a Ramona Entonces el manager ¿No quieren acompañarlo? No dice El tipo Nah, este no está jodiendo Pero sí Dice que quiere Que la acompañemos Y yo A Ramona Cuando vi en el campo La escuchaba siempre Pasaban los temas Una de los referentes De la música Del litoral Y bueno Nosotros de caradura Creo que de 19 20 años Yo tenía Y ahí empezamos Y recorrimos Con Ramona Por todos lados Anduvimos Y... Pero por todos lados En serio Y bueno Después en Calle Corrientes Hicimos mucho espectáculo Y... Yo un día estaba En... Me acuerda que era muy loco ¿No? Porque un día estaba En la pensión Ahí donde yo vivía Que era una piecita Mucho más chica que esta Que esta Y capaz el otro día Estaba en... No sé En la Luna Pargo Sí, contále 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 Que estés de noche Con Scioli Ah, sí Una vez Este... Yo Ya te digo Tenía una vida Desordenada Viste No me administraba Y bueno Nos vamos a tocar Tenía Lo bueno es que tenía Sí, no Ya fue Ahora que se junta Conmigo Ahora se junta Tranquilo Conmigo Y bueno Hicimos una gira No me acuerdo Pero terminamos En La Plata Viste En un anfiteatro Que había Y bueno Había que ir Todo de negro Viste Todo de negro Zapatito Nada Camisita El cinto Todo no podía Desentonar Un merchandising Claro Y yo era un desordenado Y me fui Y me olvidé Los zapatos Un desastre La camisa Todo Me consiguió Una camisa Negra Y... Llego allá De All Star Azul El tipo Todo de negrito Todo de All Star Azul Y estábamos en el camarín Cae Scioli Y Karina Rabolini Ahí Bueno Eh Ramona Y nosotros Con Karina Y yo era un desastre Todo Un amarracho Viste Y uno nos sentamos A comer Y yo comía Con Rabolini Y yo hacía Que agua Que loco Y al otro día De vuelta Que loco Claro Porque justamente Eso es lo mágico De la música Estar yendo Viendo de algún lado Eso supongo que es mágico Si Si De un lugar a otro Así que Y bueno Gringo vos Actualmente Estás haciendo una gira Si Andamos girando Con esto Con expresión Litoral Viste Eh Así que Bueno Hoy estamos En Pueblo Viejo Estuvimos en Mocoretá Hace dos semanas Después ahora En San Jaime La semana pasada Este fin de semana Y ahora estamos acá En Concordia Bueno porque Viste por las elecciones Y termina el 28 de noviembre En Posadas Ajá En Posadas Y después En Diciembre Tenemos Eh Buenos Aires Marcos Paz Y toda esa zona Qué bueno En Gran Buenos Aires Así que Se van dando los proyectos Para este año Sí, sí De a poco Le damos un tiempo Chicos ¿Qué les parece Si vamos Cerrando Los llamados por teléfono Y los sumamos por teléfono A Ricardo? Sí Un temita Un temita Un temita Mayor Vamos a hacer una chamarrita Cita rosa Bueno Vamos a escuchar No te olvides del par O si te vas Pa' la ciudad Cuánto y más lejos Te va a llamar Te tienes que acordar Cierto que hay muchas cosas Que se pueden olvidar Pero algunas son olvido Y otras son cosas más No eches en la maleta Lo que no vayas a usar Son más largos Los caminos Pa'l que va Cargado de mar Y ahora que sos mojito Y hábitá Como el que vas No cambies nunca De trillo Aunque no tengas Pa' fumar Y si sentís tristeza Cuando mires Para atrás No te olvides Que el camino Es pa'l que viene Y pa'l que va No te olvides Del par O si te vas Pa' la ciudad Cuánto y más lejos Te vas Si amas Te tienes que acordar Cuánto y más lejos Te vas Si amas Te tienes que acordar Cuánto y más lejos Te vas ¡Fuertísimo, un aplauso impresionante!